Los trabajos de ampliación de la línea 5 del Metrobús que desde enero deberían haber comenzado sobre la calzada de E. Las bombas siguen paralizados, aunque Claudia Seinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que la obra se estancó por un ducto de petróleos mexicanos BMX que no había sido removido, pero que ya fue reubicado. Sin embargo, Durante un recorrido por dicha vialidad se pudo observar que no había trabajos en esta parte y se mantenían los Postes de petróleos mexicanos en los que aparece la leyenda de no excavar porque hay ductos. Además, hay avisos del paso de tubos de gas natural, precisamente, una de las causas por la que los vecinos se opusieron al cambio. De ruta de la ampliación de la línea 5 del Metrobús fue que la zona estaba cruzada por ductos, los cuales al parecer no han sido retirados. Del eje 3 oriente a la calle oriental están los ductos de Pemex. Mientras que los de gas natural llegan hasta la calzada de Miramontes, en el camellón, frente a las instalaciones donde se ubica a Policía Federal, hay tubos arrumbados que dan la imagen de estar abandonados, apenas tapados por bolsas negras de plástico, y que al parecer son para enviar gas natural. A su vez, vecinos de la zona no han retirado las mantas que colocaron y en las que manifiestan abiertamente su oposición a que el Metrobús circule por calzada de las bombas, exigen a las autoridades correspondientes respetar el trayecto original de la ampliación, con el propósito de que pase por Calzada del Hueso, donde daría vueltas sobre Miramontes y de ahí hasta la Glorieta a Vaqueritos, en sus mantas. Los vecinos unidos advierten que desde el sismo de 2017 esa zona quedó muy resentida y que el paso de esa pesada unidad de transporte afectaría el entorno y, nuestras casas, los vecinos opositores señalaron que dicha ruta no es viable ni necesaria. La jefa de gobierno dijo que espera los comentarios de vecinos para delimitar la ruta. ¡Suscríbete al canal!